Música Amigos de Movimiento GT, el diputado Cristian Álvarez fiscaliza la planta Santa Luisa debido a quejas por la gran falta de agua hacia los vecinos de la parte de la zona 16 por problemáticas causadas por un motor descompuesto vemos y analizamos juntos esta primera parte de la fiscalización por el diputado Cristian Álvarez de la bancada Creo Listo, buenos días vecinos de la ciudad de Guatemala un gusto poder compartir con ustedes una fiscalización más una visita más a las entidades de gobierno, a las entidades en este caso municipal amparados por supuesto, aunque a muchos autoridades les moleste amparados en la constitución, en la ley orgánica del organismo legislativo que nos ampara justamente para poder hacer estas fiscalizaciones no solo para preguntarle a los funcionarios planes en qué se están gastando el dinero, cómo se lo están gastando sino también que nos permita hacer estas verificaciones en los lugares en las instalaciones del gobierno en el caso de hoy estamos en la zona 16 en lo que se conoce como la planta Santa Luisa esta es una planta, digamos, que busca mejorar la calidad del agua es decir, agua que viene sobre todo de mantos superficiales es decir, de ríos, de nacimientos que pasan por un proceso de cloración, de separación de sólidos a veces vienen con mucha arena bueno, una tecnología antigua, muy antigua la verdad esta parte de acá es una planta muy antigua esta es donde entra el agua yo solo quiero que veamos la entrada de agua y luego platiquemos de qué es lo que está pasando en la zona 16 porque lo que nos trae hoy acá vecinos, es la típica queja de falta de agua tanto en la zona 18 en la planta del Atlántico, en lo que es las ilusiones y aquí en la zona 16 en lo que es Santa Luisa solo rápidamente, vecinos, aquí no se va a oír muy bien voy a gritar un poco, pero acompáñeme solo para que vea usted rápidamente lo antiguo de este sistema de agua que desde Acatán 1898 el Teocinte una planta linda la verdad de 1954 por supuesto la otra línea grande del Teocinte pues vea ya no trae nada el Teocinte el Teocinte ha perdido capacidad de generar agua o de producir agua porque si hay una vertiente muy contaminada de agua si el agua ya está muy contaminada pues hay menos agua que es repartida entre la ciudad y es un tema pendiente de las autoridades de Empagua de los alcaldes de la ciudad de Guatemala que no se han dedicado a cuidar las fuentes de agua y el vertedero de Canalitos 1958 está justamente con unas bombas un nacimiento ellos toman agua de digamos que uno baja de la zona 17 de la zona 24 de cuatro afluentes tres están funcionando esta agua viene de diferentes fuentes entra acá e inicia un proceso de mejoramiento de su calidad del agua vamos a ver creo que vino hoy la ingeniera Paz ingeniera Paz es verdad mucho gusto aquí no le oigo muy bien ingeniera que gusto estaba de turno hoy estaba de turno nosotros somos 24-7 tenemos que estar en cualquier disposición buenísimo ¿cuántas veces tiene trabajar aquí ingeniera? 29 años 29 años en Empagua una escuela y una enciclopedia en temas de agua ha de saber mucho que alegre que las empresas le den la oportunidad a la gente de pasar muchos años y por supuesto y se volviendo más pilas estudiando que se yo porque a mejor calidad humana calidad del factor humano se resuelven de una manera más fácil los problemas de estos se paró la planta hace algunos días ¿por qué fue? fíjese que no es que se parara o sea dejó de sacar agua limpia exacto lo que siempre hacemos pues fíjese que son lavados los sedimentadores en todas las plantas es como un simulacro como cuando uno tiene su pila y entonces se mira usted como ¿y hay que parar toda la producción de agua para eso? sí, es que se paga ¿no se puede pasar esta mitad y limpiar una mitad y después la otra? no fíjese que no es conveniente porque usted mira bueno esta es la segunda planta más grande entonces nosotros hacemos el venir y por eso mismo mejor parar un día pero digamos nosotros paramos media noche pero le digo ahorita por lo menos el día de hoy a las 7 de la noche ya teníamos producción ya habíamos reportado producción el mismo miércoles ya pero hay una cosa que me reclaman los vecinos de la zona 18 ¿qué tiene que ver el afluente que entra aquí con el que llega a las ilusiones? no están conectados me parece que siempre las cuencas son demasiado grandes las áreas que le influencen las cuencas entonces imagino que a la hora de la captación de los ríos pero este río viene por otro lado aquí el teocinte viene de otro lado tal vez el de canalitos pero el de canalitos es bombeada el agua de unos pozos unos pozos muy agradecidos buena agua pero dicen que esa agua salía caliente antes ahora ya no por lo menos la que tiene aquí por eso es que usted la mía la entrada del vertedero porque tiene una temperatura de 38 grados entonces el sistema la puede venir y colocar por eso es que la metemos a los vertederos a la entrada principal se hace toda su o sea tiene toda su mezcla pero si sigue saliendo caliente porque yo estuve ahí la vez pasada y me dieran que por pura curiosidad por pura curiosidad pero no se llega a ver si hay por donde tocarla porque justamente lo que hablábamos bueno no está caliente pero esto si viene directa del pozo pero pero la pregunta es yo me imaginé que era más caliente el agua nosotros como lo digo las necciones 38 grados tenemos por eso es que no se puede venir y conectar directamente a las tuberías por la temperatura porque como tiene que tener una temperatura el agua de aproximadamente 21 grados eso era lo que nos causaba agua porque realmente las fluentes o los afluentes de agua de esta planta no tienen nada que ver con la otra planta entonces a veces en Pagua le gusta decirle a usted vecino ciertas mentiras de que culpa de esos afluentes también se cierra la otra la otra planta si tiene grandes problemas de turbidad de agua y hay que tratar mucho el agua un poco más río para arriba yo me atrevo a decir que esta es la que trae agua más de mejor calidad de superficial pues gracias a Dios o sea si tenemos esa porque la de allá arriba esa viene muy chuca esta siento yo que es el mejor afluente ahora y pues si tal vez la verdad es que saber si vendrá contaminación que no se mira a los ojos ahora ingeniera hay unos vecinos de la planta alta de zona 16 que si llevan ya muchos días sin agua y tiene que ver entiendo yo con que no está funcionando el tanque porque digamos que de aquí baña la ciudad una parte ustedes todavía llevan el agua más abajo ya purificada como esta gravedad claro que si el tanque elevado es para las partes aquí todavía sale el agua ustedes háganse a la idea vecino de una manera muy sencilla entra el agua aquí cruda pasa por todos estos a separar y baja al araicloro filtro y se va el su tanque está más abajo entonces vamos perdiendo altura que la altura en agua es una maravilla es un ahorro de costos tremendo pero bueno el tanque de distribución está más abajo entonces pierde altura y entonces baña digamos zona 16 creo que llegan hasta la zona 5 llegan ustedes nosotros el área de influencia 16 y 5 masa también ¿cuál? de zona 10 ahí llega esta agua todavía zona 10 pensé que zona 10 la agarraba la de ¿cómo se llama? de carretera el cambray lo que pasa es que a la hora de ver usted la distribución y sus áreas de influencia donde va donde va teniendo donde gano todos los puntos de las zonas pero nosotros no son las zonas 5 y 16 aquí no se mira también pero en el cambray es increíble está en la parte alta vecino y se ve cabal toda la parte baja zona 14 10 y ahí pues sin ser ingeniero dice uno que maravilla poder como regar esto ustedes tienen un reto ir abriendo y cerrando válvulas por toda la ciudad pero entonces llega el agua ahí abajo baña las colonias digamos de la parte baja pero este tanque ayuda a la parte alta que es Santa Amelia el área del hospital esa parte alta de el área montesano montesano y que es la que hay y que ha pasado con esto porque los vecinos dicen que ya llevan días y que no hay modo que arreglen unas bombas que fue el problema para por si nos está oyendo algún vecino que pueda mandar el mensaje de de que este es el culpable digamos aquí pasó algo si usted mira si ahorita hay volumen lo que pasa es que este tanque funciona con dos bombas entonces una de las bombas el día lunes nosotros tuvimos un problema entonces como definitivamente en Paguete cada unidad hace su de que tamaño es la bomba si quiere vamos ahorita está la unidad si quiere salimos porque la unidad electromecánica pero que tamaño que es de 120 no son pequeñas licenciados son de 60 caballos no de 10 caballos cada una lo que pasa es que son dos las que funcionan paralelas para unir y llenar el tanque hay dos son chiquitas son pequeñas yo me imaginaba que son motores de 120 no son pequeñas lo que pasa es que usted sabe las dos tienen que trabajar paralelamente para que llenen el volumen del tanque solo una ya no tenemos la capacidad como la demanda es más grande de lo que logramos venir y pues poder llenar bueno esto nunca se paran las bombas llena y entra y sale entra y sale agua ese fue un problema ahí si que es circunstancial bueno pero ya así ya quedó en casi todo casi en dos lados creció mucho la demanda ahora ni modo aquí está entrando y lo único que estamos es dándole altura para no tirar la presión directa con los motores lo que pasa es como le gobierna se va el agua o sea regresa el agua a unas cosas se viene por bombeo aquí y entonces ya viene distribuida y distribuida y como ya esa parte pues nosotros somos tratamiento calidad producción ya la unidad de distribución es pues la que se encarga de manipular bueno pero usted si tiene que sacar el agua aquí digamos usted tiene que tener esto lleno y ahora que se les arruinaron los motores lo que pasa es que por eso como le cuento como la demanda es más grande entonces definitivamente todos quieren agua o sea si hay agua pero no tienen la capacidad eso es importante si hay agua esperamos que el día de hoy como ya está la unidad electromecánica ya colocando ya el motor de la bomba ya quedemos primero Dios al 100% y a la tarde pues estamos normales es lo que termina de llenar ya el tanque y pues ya los vecinos pues ya tienen el agua bueno vamos a bajar a conocer el tanque esta distribución yo la última vez que estuve acá hablamos del tanque pero ya nos lo pasamos viendo vamos a pasar a ver las bombas nos conectamos en un ratito vecinos y agradecemos a la ingeniera pues que nos venga a explicar y a contarle a usted que es lo que está pasando hacía falta un motor vamos ahora para abajo y seguimos platicando este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós